El puerto de Santa Cruz Tan lejano y querido Pedacito de frío Sol de mi corazón Mi pequeña canción Como un largo lamento Palomita en el viento Que llevará mi voz, mi voz, mi voz Perdida en el adiós Adiós mi amor, locura del ayer Ayer de fuego bajo el cacerón El cacerón, refugio del amor Amor de amar bajo la nieve Y mirar de caer la nieve Enloquecer, enloquecer Donde tu boca azul Azul, azul, tu boca junto al mar Puerto de Santa Cruz Pedacito de mi alma Tu guitarra en el mar Suele a veces cantar Las garrotas del mar Si preguntan por ella Diles que ni una estrella La volveré a encontrar Y el mar, y el mar De nuevo me dirán Y de tu voz Perdida en el adiós Adiós mi amor, locura del ayer Ayer que vuelve con tu risa azul Azul, azul, tu boca junto al mar Mirar caer la nieve Enloquecer, enloquecer Junto a la boca azul La nieve en tu y mi viejo Santa Cruz La nieve en tu y mi viejo Santa Cruz